Hoy en Adopta un amigo de Sonson TV, un perro joven y con mucha energía espera ser adoptado por una familia sonsoneña. Desde el albergue municipal se le ha nombrado Loki a este peludo. Él es un macho joven y muy activo, juguetón cariñoso y amoroso. Le encanta correr, saltar, jugar, hacer ruido y convive con facilidad con otros perros. Se adapta con facilidad a cualquier lugar y entorno. Si quiere acoger a Loki en su familia, se debe acercar al albergue municipal con copia de la cédula, collar y un microchip. Adopta un amigo de Sonson TV.